Bienvenidas almas, bienvenidas semillas estelares, esta es la opción de Piscis, con más de una relación. Piscis, vamos a ver qué es lo que te pasa, que estás inmersa, inmerso en más de una relación. O ya veremos, a ver qué nos cuentan las cartas, las energías. Salve criatura, soy el arcángel Rafael, Rafael tu compañero de camino, ¿qué necesitas? Curación, amparo, compañía, respira hondo, querido peregrino, ya está concedido. Rafael, un ángel maravilloso que nos ayuda. Crear, no seguir. ¿Qué significa? Que es hora de crear, ¿no? Perdonad, os la enseño bien. Y la clave, actúa con total sinceridad y todos tus viejos nudos emocionales se desatarán solos, uno por uno, como por arte de magia. Aquí os la dejo, que os la he sacado de esto, la cartita, la clave. Forjar un nuevo camino, ser líder que te hubiese gustado tener, ser aquello que te hubiese gustado tener. A ver, importante. Esto nos habla de la sanación física, ¿eh? Pistis, parece que este mes necesitas esa sanación física. El código 29 para el Rafael, pero los he sacado del código sagrado, cuando empiezo mirando las energías, he decidido que era la buena salud, que era el 60. Y luego, cuando he girado las cartas, pues me he ido encontrando que sí, ¿eh? El código sagrado, si os gustan los códigos, buscad, y si no, buscad el mensaje. En vuestro caso es buena salud, número 60, buscad el número si queréis, o utilizar el código, que irá muy bien. El ángel, el ángel de la sanación física, el ángel de Virgo, el ángel Jamaliel, que me cuesta decirlo y todo. Nos habla de la sanación física, ¿eh? Pistis, necesitáis este mes sanar, ¿no? Empieza el enero y empieza un nuevo año, necesitáis esa renovación y es encontraros bien físicamente. Hoja, hada, roja, gruñona. Sé tú misma, ¿eh? Tú mismo nos está hablando de aquellas partes de la identidad donde necesitamos encontrarnos otra vez y ser aquello que, hacer aquello que deseamos, ¿no? Aunque a veces nos suena a esos cambios radicales, pues es momento de hacerlo, ¿eh? Nuevo año. Rayo rosa, reconstruir el corazón, ¿eh? Pistis, no sé qué te pasa, pero sí que en toda esta sanación hay algo que es relacionado con el corazón. Pase lo que pase, tu madre y tu padre te quieren mucho. Es que es así, ¿no? Los padres nos quieren y nosotros como padres también queremos a nuestros hijos, ¿no? En el ángel, en el tarot del amor, compromiso, su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Aquí lo tenemos, lo he dejado aquí antes para que se vea. Yo os he puesto el sol, ese sol que tiene que iluminar vuestra vida, ¿no? Y que tiene que estar aquí para resurgir. Y bueno, Pistis con más de una relación. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas relaciones que tienes, hacia dónde van. Qué es lo que tienes, es un nuevo año. Parece que empiezas a entender las situaciones, a perdonarnos y a perdonarte a ti mismo y a tú mismo. Y vamos a ver qué nos cuentan con estas relaciones que tienes, a ver hacia dónde van. Y no me quiero enrollar mucho más porque quiero empezar a leeros las cartas. Respirad conmigo, centraos. Pediremos a las energías que nos ayuden a la lectura. Y allí vamos, Pistis. Empezamos. Caballo de bastos. Aquí lo tenemos, el caballo. Nos habla de eso, de los viajes a los desconocidos, asignos como Sagitario. Cinco de bastos invertido. Nos habla de aquello que parece que no conseguimos, ¿no? Aquí nos habla de un estancamiento. Vamos a ver por qué. Vamos a seguir tirando. Siete de copas. Las copas nos hablan de aquellas, bueno, yo lo interpreto como aquellas ilusiones, ¿no? Que al final estabais esperando, ¿no? Aquella oportunidad en vuestro camino. Cada uno lo interpreto así, ¿no? Y estabais esperando que paséis de hablar de las ilusiones, de aquellos proyectos que teníais nuevo. Pero vamos a ver qué nos habla sobre el amor, ¿no? Sota de copas invertido. Os la enseño, que es súper chula esta carta. Y empiezo a leer la lectura. Y la fuerza. Bueno, Pistis con más de una relación lo que nos está hablando es que actualmente está centrado más en un tema de intentar recomprender el corazón por lo que te ha pasado. Aquí nos habla de un Pistis donde se lanzó anteriormente a intentar, pues, ¿cómo lo explico? A comprender, ¿no? Todas las situaciones que nos estaban aconteciendo. Aquí nos está hablando de que estabas más en más de una relación, pues, porque tenías dudas, ¿no? De que tú no veías ese amor, ¿no? Como habías visto en algunos casos. Puede ser que sí, puede que no. Pero aquí nos habla de que tú habías visto un amor, ese amor de compromiso, ¿no? Ese amor donde quizá tus padres se equivocaron, pero, bueno, también tienen derecho, ¿no? Entonces, al menos este mes estás sumido en más de una relación, ¿por qué? Porque no encuentras ese amor definitivo, ¿no? Entonces, simplemente te dedicas este mes de enero a picotear, se puede decir, e intentar estar en compañía. No veo un Pistis buscando una relación seria, ¿no? Porque al final las relaciones que tienes, ninguna se parecen a aquello que tú buscas, ¿no? Que buscas un compromiso, un amor verdadero, un amor de familia, un amor que te sane el corazón, ¿no? Y como de momento este mes parece que no aparece, pues, sigues en estas relaciones conociendo más de una alma, ¿eh? Seguimos, cuatro de bastos. Uno de espadas invertido. Dos de espadas invertidos. Nos habla de signos de acuario y de libra, ¿no? Nos está hablando de, con las espadas, ¿no? Y con los bastos nos habla de vuestro signo. Con los bastos nos habla de Leo, de Aries, ¿vale? De signos como Aries y Leo, pero pueden ser cualquiera. Nos está diciendo que es un mes donde simplemente no te vas a implicar, ¿eh? Las relaciones, vas a estar más centrado y centrado. Es que veo que es un mes, empieza el año y los signos están como mirándose su bienestar, ¿no? Empezar el año y empezar bien, ¿no? Sin complicaciones. Al final lo que no quieres es enredarte más en estas emociones, ¿no? Como dice lo que es la clave. Y todos tus viejos nudos emocionales se desatarán. Aquí tampoco no te veo, ¿no? Implicándote mucho en situaciones amorosas. Más bien sanándote, intentando encontrarte bien, ¿no? Buscar cuál es tu camino. Aquellos proyectos que tienes y no enzarzándote en relaciones serias, ¿no? Sí que veo un pistis con más albas, conociendo, aprovechando esa energía y la fuerza, conociendo, pero no veo una implicación emocional de una pareja, ¿eh? Cuatro de seis de espadas invertido. Menos mal. Uno de copas, porque ya cuando empiezo con los invertidos, vamos, vamos mal, ¿eh? Y ves, siete de espadas. ¿Qué pasa? Lo que nos está hablando es de eso, ¿eh? De que quizá habéis dejado atrás durante el año pasado, dejasteis proyectos inconcluidos o apartados o aquellas cosas que deseas. Por ejemplo, una cosa muy tonta, aunque puede ser muy tonta, es vuestro futuro en estudio. Pero estudio no hace falta ser un módulo, una carrera. Me refiero a un cursillo. A lo mejor queríais hacer un cursillo de estética, un cursillo de peluquería, o queríais hacer cambios, ¿no? El año pasado en vuestra vida y no se sucedió, no pasó, ¿no? Estabais más centrados en aquellas necesidades, o si siempre os lo digo, ¿eh? En el tema de los hijos, que en aquellas cosas más, no tan, más del exterior que más de vuestras y vosotros, ¿no? Aquí nos habla de un piscis donde ha hecho lo mejor posible durante el año pasado para su entorno, sus relaciones, ha intentado hacerlo mejor, ¿no? Entonces, empezamos este año que no te veo implicado en relaciones serias, ¿no? Nos está hablando de un piscis con más de una relación porque sigue haciendo, que sí que queda, ¿no? Sí que tiene esos encuentros y esas situaciones de quedadas, pero está hablando de un piscis donde necesita curarse emocionalmente y físicamente, y va a apostar este enero, apuesta por eso, ¿no? Seguimos, jopé, 6 de invertido de bastos, claro, es que cuando empiezo así, 7 de oros, que no pasa nada, ¿no? Que está muy bien porque tienen, es que significa eso, ¿no? 7 de oros, 6 de oros, pero me gusta también porque, claro... Tablo, Virgo, es que es lo que os digo, depende del signo y la luna, sí, es eso, ¿no? Estáis inmersos en estas situaciones más de encontrar vuestra estabilidad económica, ¿eh? Sí que las relaciones, es que no veo a nadie serio ni que estéis metido en... no, veo que vais quedando, eso sí, relaciones que vais teniendo, pero que no van siendo... No queréis centraros y centraros en una relación seria porque no es aquello que encontráis y tampoco no queréis estar mal y perder el tiempo. Lo que no vais a hacer es 8 de oros, es eso, ¿eh? Perder toda... Ahora habéis aprendido y habéis entendido las situaciones que os han pasado, ¿no? Entonces no os queréis volver a estar mal porque quizás os volvéis a ilusionar con esta pareja o esas parejas que creéis que vais a conocer que van a ser vuestra ilusión, ¿no? Aquel proyecto de futuro que queréis y vais a tener que volver a ponerle un parche al corazón, pues porque no va a ser así, porque de día de hoy no habéis encontrado esa alma que es vuestra alma afín, ¿no? O esa alma de proyecto de futuro. Y para no lia este mes decidís que os vais a sanar a vosotras y vosotros mismos, vais a tomar los cambios, vais a mirar vuestro trabajo, vuestros estudios, vuestra economía, vais a intentar subir la economía y pensar aquello que queréis, ¿no? En un futuro, entonces, porque queréis un compromiso y no os vais a liar a tener nada con nadie serio durante el mes de enero porque no encontráis, ¿no? En vuestro entorno, en esas relaciones que tenéis, no encontráis aquello que busquéis realmente, que es una relación seria, ¿eh? 9 de Pentáculos. ¿Veis? La suma sacerdotisa, como ya os digo, va saliendo. Y el ermitaño. Seguimos en esto, ¿no? Os digo, estas dos cartas tan bonitas, os las enseño. ¿No? Estas dos cartas tan chulas, la suma sacerdotisa y el ermitaño, ¿no? El poder de, el vuestro poder que tenéis, utilizáis ese poder tan fuerte de seducción, ¿no? Para, sí que seguís con esta situación de avance, ¿no? De dejar lo negativo atrás, las relaciones que son tóxicas atrás, perdón, avanzar hacia lo nuevo, pero es eso, ¿no? Muerto y enterrado, lo que, las relaciones tóxicas, no os vais a implicar más, ¿no? Hasta que no estéis seguras y seguros, os vais a quedar recluidos, mirando en vuestro ser. Tampoco nos veo, pues eso, ¿no? Teniendo muchas relaciones, pues no. Tres de oros, invertida, el mago. Es eso, es un mes para proyectar, crear vuestro futuro, dejaros arropar, ¿no? Eso no significa que si alguien os diga para quedar, no lo vayáis a hacer, ¿no? Os vais a dejar arropar, como sale esta, esta grande, es como una elfa, ¿no? Se podría decir con este hombro que él está poniendo una mantita, ¿no? Eso significa que si alguien os quiere dar amor, os vais a dejar, ¿no? Si en una de estas relaciones que tenéis os quieren quedar y para trataros como eso, como os merecéis, lo haréis, ¿no? Pero me refiero a eso, que no vais a estar muy implicados este mes de enero. Empezáis el año con estos cambios que llevabais tiempo pensando, ¿no? Al final estabais dejando atrás vuestro futuro, ¿no? Al final veíais venir, ¿no? Como todo es ella, ¿no? Que está en un paisaje donde vienen las máquinas, ¿no? Que son sus enemigos, ¿no? Al final lo que nos dice es esto, la carta de la muerte de los cambios. Al final veías el futuro y lo dejabas como un poco, un poco, eso, ya será el futuro, ya será el futuro, ya lo haré, lo haré. Pues no, estos cambios ya están aquí porque este año tomas las decisiones, vas a apostar por ti y por lo que te hace feliz, ¿no? Cinco devastos, es que no puedo deciros otra cosa porque no veo nada, no veo un mes lleno de quedadas, un mes lleno de relaciones sexuales, un mes... No os lo puedo decir porque es que no lo veo. El sol, el sol nos habla de eso, ¿no? De buscar aquello que queremos, ¿no? De la buena suerte, es una carta especial, ¿no? Donde estamos, pues, eso, ¿no? Pues, como digo yo, virando hacia el futuro, buscando aquello que queremos, el camino que necesitamos, ¿no? Somos seis pistis, como es de una relación, sois fuertes, ¿no? La torre, es así, no, es que llega un enero y llegan los cambios para vuestra vida. Siete devastos. Os espera el éxito, ¿eh? Os tengo que decir que hagáis lo que hagáis, pistis, como es de una relación, os espera el éxito porque es un mes de enero más que todo para estar con relaciones, es un mes de enero donde vais a estar conscientes de vuestra familia, de aquello que queréis, de aquello que os gustaría tener, ¿no? Entonces, dejáis al lado todas estas situaciones de líos que tenéis, ¿no? De quedar para estar más centradas y centrados con vosotros. También sois almas muy sensibles y a veces os eso, ¿no? Estas situaciones os hacen daño y luego tenéis que reponeros. No, pues es un mes para, da igual la situación que tengas, para sanarte, ¿no? Y para darte cuenta de aquello que quieres y la verdad es que me gustaría decir que hay mucho amor, hay mucho sexo, hay mucho no sé qué. Pues no, este mes es un mes que está muy bien y me parece súper bien. Es un mes para ti. Te espera el éxito y nada, pistis, como es de una relación, un beso muy grande y nos vemos en próximas lecturas. Si te has suscrito, suscríbete si te me ha gustado, me gusta, comparte y todas esas cosas que se dicen. Un beso muy grande.